Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda Oye muchachos, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? Hoy me encontraba caminando y de repente noté que había muchas esferas blancas Decidí llevarme una para hacer un experimento Al tocarla sentí que algo se apoderaba de mí Comenta si quería saber qué eran esas esferas blancas Este niño se encontraba perdido Pero él también lo estaba buscando Y de pronto gracias a Dios lo encontró Comenta si tú amas a tus hermanitos Las gafas que te dejan ciego Este niño iba caminando muy feliz Y de pronto se dio cuenta de unas gafas y se las puso Pero el niño no le hizo caso a su mamá Y a los minutos se quiso sacar las gafas y no podía ver ¿Tú crees que el niño tenía que hacerle caso a la mamá? Esta chica llegó al parque a hacer ejercicio Y de pronto se dio cuenta que las cosas se estaban moviendo solas Así que al llegar al lugar no se encontraba con nadie Comenta si viste a el duende en el árbol Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y si familia algo muy extraño estaba sumergido en la arena Y le estaba atrapando la pieza a mi amiga ¿Tú crees que debemos ayudar a mi amiga para que se quede aquí toda la noche? Le estaba tomando una foto a mi tía Y de pronto escuchamos algo muy misterioso Creo que por aquí está el duende Así que nos comenzamos a asustar Y de pronto detrás de ese árbol acabamos de ver al duende Tía, mire que cogió mi bolsa Se llevó mi celular Y como escucharon, el duende se había llevado mi celular Comenta si tú te pondrías triste si el duende se llevara su celular Superhéroes, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo un castillo de arena Pero miren, ahí viene Flash ¿Tú crees que Flash hizo bien en dañarle el castillo a Spider-Man y a Hall? Pues mientras caminaba a la orea de un pantano Noté que algo me estaba observando Me di cuenta que era una criatura Así que decidí grabarla Y al ver bien me di cuenta que era el Tintín Flash, ahí te enseño el Tintín en la siguiente parte Flash, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo mi nombre en la orilla del mar ¡Mira! Flash, pero ahí viene Spider-Man ¿Tú crees que Flash se enojó porque Spider-Man le dañó su nombre? Hoy desperté al duende porque se había acostado en mi cama Pero yo tenía mucho miedo en cogerlo Luego lo senté en la mesa y le fui a preparar algo muy rico de comer Comenta si crees que le gustara la sopa verde que le preparé Mientras estaba caminando me di cuenta que había un cartel que decía Alimenta los peces Así que decidí alimentar a los peces Porque me di cuenta que nadie lo hacía Comenta si quieres saber por qué los peces no quisieron comer El duende atrapó a esta señora La señora se quedó atrapada La voy a ayudar Oiga señora, ¿qué le pasa? Me ha querido atrapada, joven Me ha querido atrapada Ya la voy a ayudar, ya la voy a ayudar ¿Tú crees que el chico hizo lo correcto en ayudar a la señora? Hoy salí a pasear con mi tía Así que nos estábamos divirtiendo mucho Y estaba tan feliz que me subí al columpio gigante Pero de pronto me di cuenta que el duende nos estaba observando Comenta si crees que el duende nos quiere llevar Y si familia, mi maestro le dijo a Spiderman Que estaba quedando muy feo su castillo ¿Lai, si crees que está quedando bonito el castillo de Spiderman? Hoy había llegado a la playa Pero de pronto me di cuenta que el mar estaba súper bonito Así que hacía mucho calor Que decidí irme a meter a la playa Y dejé todas mis cosas en la orilla del mar Y fui corriendo a bañarme Comenta si te gusta la playa como a mí ¡Suscríbete al canal!